Bien, hermanos, buenas tardes. Vamos a comenzar nuestra clase dominical. Espero que la vean en sábado o domingo, que ustedes puedan. Le doy gracias a Dios por la oportunidad que me da de comunicarme con ustedes. Y así vamos a comenzarlo. Gracias a la hermana Gladys también, que me confirmó al escribirme. El sitio donde estábamos, debíamos continuar, es Romanos capítulo 12. Así que hoy vamos a hacer Romanos capítulo 12, los versos 9 al 21. Esa es la clase que nos continúa, lo que va en continuidad, ¿verdad? Con lo que estamos haciendo. Vamos a orar, le damos gracias a Dios por esto y entonces la hacemos. Espero que tengan oportunidad de verla con calma. Pueden escribirme, pueden mandarme un WhatsApp, algún comentario, alguna pregunta que tengan. Ustedes lo tienen, tienen mi teléfono 786-229-7533. Y de esa manera podemos establecer cierta comunicación. Yo entiendo que toda esta situación de la pandemia y todo esto nos está acosando a todos. Espero que estén todos bien en casa y sigamos orando unos por los otros. Vamos a orar y hacemos la lectura de Romanos 12, 9 al 21. Oremos, Padre, gracias por la bendición de estar en esta tarde reunidos. Gracias por la bendición de contar con la tecnología para esta comunicación. Gracias por los hermanos que apoyan cada una de estas cosas. Y gracias porque tú puedes, Señor, guiarnos aún en medio de esta situación tan diferente y tan incómoda. Puedes guiarnos a través de tu palabra. Te pedimos que así lo hagas. Te pedimos que sea tu Espíritu Santo el que dirija nuestras mentes, nuestros corazones y nuestros pensamientos para enfocarnos en lo que tú quieres enseñarnos, en lo que tú quieres mostrarnos. Y darnos, Señor, la alegría de poder comunicarnos unos con otros también en la iglesia. Bendice a los hermanos donde están, provee para sus necesidades, guárdanos con tu poder y tu presencia. Y aún pedimos por aquellos que están enfermos, hemos escuchado de la hermana Melisa que está enferma, y que tú también estés con ella guardándole, Señor, y protegiéndole. Pedimos todas estas cosas, Señor, en Cristo Jesús. Amén y Amén. Bueno, voy a hacer la lectura para todos. Ustedes pueden seguirme en su casa. Romanos capítulo 12, versos 9 al 21. Dice así, Muestren paciencia en los sufrimientos. Perseveren en la oración. Ayuden a los hermanos necesitados. Practiquen la hospitalidad. Bendigan a los que los persiguen. Bendigan y no maldigan. Alégrense con los que están alegres. Lloren con los que lloran. Vivan en armonía unos con otros. No sean arrogantes, sino háganse solidarios con los humildes. No se crean los únicos que saben. No paguen a nadie mal por mal. Procuren hacer lo bueno ante todos. Si es posible, en cuanto dependa de ustedes, vivan en paz con todos. No tomen venganza, hermanos míos, sino dejen el castigo en las manos de Dios. Porque está escrito, Mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Antes bien, si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. Si tienes sed, dale de beber. Y cuando, actuando así, harás que se avergüence de su conducta. No te dejes vencer por el mal. Al contrario, vence el mal con el bien. Es la palabra del Señor. Es interesante este pasaje que Pablo nos presenta ahora en el capítulo 12 del 9 al 21. Porque es un pasaje que rompe prácticamente el estilo que Pablo venía trayendo, dando enseñanzas largas, ¿verdad? Casi que hace aquí una serie de oraciones cortas. Casi cada oración es un mandamiento. Casi cada oración es un tema distinto que se podría desarrollar. Y cualquiera podría decir, bueno, pero no hay estructura, no hay unidad temática en esta lectura, ¿verdad? Y creo que no es completamente así verlo, pero vamos a ver cómo nos ayuda. Pero Pablo está apuntando, sobre todo, recuerden que él viene conversando cuando nos pasamos por el capítulo 6, 7 y 8, hizo mucho énfasis en toda la parte de la ley, la carne y todo esto. Y luego, desde el versículo 8 en adelante, empezó a hablar de las famosas vidas del Espíritu. Y tanto el 8, el 9, el 10, ha estado hablando sobre ese tema, esa nueva vida del Espíritu. Y ahora continúa hablando ese tema de la nueva vida o el nuevo reino o el nuevo régimen que es implantado con Cristo Jesús. Y ahora está dándonos como una serie de órdenes y está apuntando a algo muy específico que podríamos llamar imperativos morales básicos para el cristiano. Repito el título que se le puede dar a este pasaje, los imperativos morales básicos para el cristiano. Son imperativos que están directamente apuntando a cada una de estas cosas y en verdad sí tiene un orden. Vamos a ver si es que tiene ese orden, así como Pablo en ese pensamiento que está hablando. Y podríamos decir que en primer lugar, los versículos 10, 13 y 16, repito, los versos 10, 13 y 16, hacen un llamamiento a una actitud humilde y pacífica entre nosotros los cristianos. Versos 10, 13 y 16. Luego pasa también, hace otro énfasis y dice, no solamente entre ustedes, sino también aún con aquellos que no son del pueblo de Dios o no son cristianos. Básicamente los versículos 14, 17 hasta el 21 nos habla de ese tema específicamente. Cómo debemos comportarnos casi de igual manera, aún con aquellos que no son igual a nosotros, pero deben ser tratados igual. Por eso encabeza ese tema de una manera tan clara apuntando al amor y específicamente dice apuntando al amor sincero. Por eso en el versículo 9 lo dice claramente, el amor debe ser sincero. Está hablando de la humildad, está hablando de la deferencia hacia otros, pero lo pone como ingrediente clave esa actitud del amor. Recuerden que desde el principio del capítulo 12, Pablo viene haciendo ese énfasis, ¿verdad? Ahora voy a leer el 12.2. No se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente, así de podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios buena y agradable. Ese amor que está diciendo Pablo sincero, es parte de esa voluntad de Dios agradable y perfecta, al cual nosotros debemos entonces acoplarnos y vamos a ir estudiando ese pasaje de esa manera, ¿verdad? Ese amor sincero, ya Cristo mismo lo había dicho desde antes y lo había reflejado en la famosa frase cuando él dice cómo resumimos los mandamientos de Dios y Cristo lo resume prácticamente en dos. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente y amarás a tu prójimo como a sí mismo. El énfasis que está diciendo amar al prójimo es la esencia ética de ese nuevo pacto. Recuerden que lo hemos hablado en esta clase y en otras también anteriores. ¿Cómo reflejamos ese amor? ¿Cómo damos a conocer que realmente amamos, verdad? Ya hemos hablado del pacto nuevo donde estamos viviendo. Ahora dice Pablo, la esencia de ese pacto es el amor a Dios sincero y también, por supuesto, el amor al prójimo sincero. Ya si ustedes van conmigo un momento al libro de Marcos, al libro de Marcos, el capítulo 12, vamos a ver un pasaje donde el Señor hace un énfasis especial en esto. Marcos, capítulo 12, los versos 28 en adelante. Uno de los maestros de la ley se acercó y lo oyó discutiendo. Al ver lo bien que Jesús le había contestado, le preguntó, de todos los mandamientos, ¿cuál es el más importante? El más importante es, hoy Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor. Señor, contestó Jesús, ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente y con toda tu fuerza. Y el segundo, ama a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento más importante que esto. Desde el mismo Jesús se está haciendo ese énfasis. El amor va a ser la clave para demostrar la ética dentro de ese pacto nuevo que hemos estado viviendo. Si vamos a Gálatas 5 o a Colosenses 3, vamos a encontrar los mismos énfasis del Señor y de los apóstoles haciendo el mismo tema. Ahora, cuando hablamos de amar, quizás se recuerdan algunos de ustedes, los más viejitos, la famosa caricatura que salió por muchos años, quizás en los 70, los famosos dos muñequitos que decían amor es, ¿verdad? a qué es amor y decían muchas cosas y salía casi a diario en los periódicos. Más o menos lo que está diciendo Pablo es, ¿cómo amar? ¿Qué es amor? ¿Cómo expresar ese amor? Y Pablo lo que quiere hacer el énfasis, primero tiene que ser sincero y tiene que ser específico en lo que él quiere decir y cómo lo quiere decir. No quiere dejar dudas de cómo manifestar el amor. No quiere dejar dudas de cómo hacerlo. Recuerden, por eso hace un énfasis. Ese amor debe ser sincero. Y hemos dicho en la clase anterior que esa palabra sinceridad viene de la prueba que se le hacía antiguamente a las estatuas que se vendían, que algunos escultores cuando se les rajaba algún estátoma por la piedra, le echaban cera para que no se viera la rajadura y luego la vendían. Y cuando estaba ya en la casa la cera empezaba a derretirse. No era una estátoma con cera, no era sin cera. Y por ahí viene la idea, ¿verdad? Por eso Pablo dice, el amor que sea sincero, sin falsedad, que sea genuino, no hipócrita, otra frase que tiene que ver con el amor sincero de esa época es que no sea un amor teatral, que no sea un amor de película o de novela o de teatro. Y hace esa misma aplicación. El amor tiene que ser sincero. Y entonces él empieza a especificar ahora qué es ese amor sincero, qué llamamos un amor sincero, cómo se puede descubrir un amor sincero. Y lo va a decir en los siguientes versículos, ¿verdad? Va como a desglosar esa idea del amor sincero. Por eso casi lo va a hacer en cuatro secciones o en cuatro maneras distintas, ¿verdad? Y lo empieza a decir de esta manera. Luego, en esa segunda parte de ese mismo versículo 9 del capítulo 12 que estamos estudiando, lo primero que dice es que el amor antichristiano no es básicamente un sentimiento que conlleva prácticamente dos cosas importantes. Lo dice, aférrense, aborrezcan el mal. Primero dice, aborrezcan el mal. Ese amor sincero es un amor con un sentimiento que lleva a aborrecer el mal, a odiar el mal. Y también dice, a desear lo bueno. Miren lo que dice el 12, aborrezcan el mal, aférrense al bien. Y me interesa mucho hacer un énfasis especial en esa palabra, aférrense. Porque es como agarrarse de, es como tomarse de. El bien no es una cosa que yo puedo dejar pasar y fácilmente podría pasar, pero es como poner atención hacia las cosas que yo hago con mi hermano, donde yo puedo aprovechar cualquier momento para poder hacerlo bueno o para poder hacer el bien. Hay un pasaje en la segunda carta de Juan, que es muy cortica, por cierto, tiene apenas un solo verso que quiero leer para ustedes. Está ya al final de la Biblia, perdón, la segunda carta de Juan, que atina apenas un capítulo. El verso 6, miren lo que, el énfasis que hace, dice. En esto consiste el amor, en que pongamos en práctica sus mandamientos. Y este es el mandamiento, que vivan en ese amor, tal como ustedes lo han escuchado desde el principio. Repito la cita, segunda carta de Juan, verso 6. En esto consiste el amor, en que pongan en práctica sus mandamientos. Y este es el mandamiento, que vivan en ese amor, tal como ustedes lo han escuchado desde el principio. Siempre hace ese énfasis del amor sincero, del amor que aborrece el mal y del amor que se aferra al bien para hacer expresarse en nosotros. Lo sigue ampliando ahora en el verso 10 que ya leímos. Repito el verso 10 para ustedes, ¿verdad? Aménselos unos a los otros con amor fraternal, respetándose y honrándose mutuamente. Ese énfasis que hace el versículo 10 del capítulo 12 de Romano que estamos estudiando, hay como dos órdenes muy subrayadas y es una relación recíproca. Lo dice una y otra vez, unos con otros, unos hacia otros. Y al principio dice, ámense unos a otros con amor fraternal. Y esa palabra fraternal tiene que ver con el amor filial o el amor de familia. Ámense como si fueran familia. Y lo que está el Señor diciendo es, somos una familia espiritual, pertenecemos al mismo cuerpo que es el cuerpo de Cristo, tenemos la misma cabeza que es Cristo. Ahora, ámense ustedes, gente, ustedes con un amor que refleje intimidad, que refleje ternura, que refleje familia. En el grupo de parejas que hacemos los días lunes, una de las cosas que hemos estado enfatizando es cuando hay un tipo de desacuerdo con la pareja, el esposo o la esposa, recordar que cuando hablamos con esa persona, que es nuestra esposa o nuestro esposo, le estamos hablando a un hijo de Dios también, le estamos hablando como si Cristo estuviera ahí y eso nos debe llamar a reflexión. Cada vez que veamos un hermano en nuestra iglesia y tengamos alguna dificultad, debemos recordar que ese es un hermano tan igual que yo, hijo del mismo Padre, salvado por el mismo Cristo, y es mi hermano, es mi hermano espiritual y no tengo que verlo como un enemigo. Y cualquier cosa que le diga a él, se lo estoy diciendo también a Cristo, porque Cristo está en él igual que yo. Por eso ese énfasis que dice es, ámense unos a otros con amor fraternal. Y el segundo énfasis que hace, ese verso 10, tiene que ver con honrarse mutuamente. Lo dice claramente, ¿verdad? Respetándose y honrándose mutuamente. Tiene que ver, o tiene que hacer el énfasis más bien es, aquí honramos, aquí honramos y aquí respetamos. Honramos a otra persona que consideramos que está en un puesto similar o igual que nosotros. Entonces, es como decir, Pablo, consideren unos a otros mejores que ustedes mismos. El genuino amor pone a otras personas primero para honrarlo y para respetarlo mutuamente. Por eso está haciendo Pablo como un desglose. Ya dijo, ámense, pero ámense así, con sinceridad, aborreciendo el mal, buscando o aferrándose a lo bueno, ámense de una manera fraternal unos a otros con ese amor de familia y con un amor que respete y se honre mutuamente. Y que es ese genuino amor de poner a otros primero. Luego continúa diciendo otros factores más de ese amor. Y casi del verso 11 y 12 nos describe, por decir así, si hay mandamientos, voy a leerlo para ustedes. Verso 11 y verso 12. Y aquí da casi esos mandamientos directos y muy puntuales, ¿verdad? Dice, no dejen de ser diligentes. Y la diligencia tiene que ver con un deseo o una búsqueda, más bien, una búsqueda de hacer algo positivo de lo que nos están pidiendo que hagamos. No dejen de ser diligentes. Tiene que ver con no ser perezoso. En cuanto al amor unos con otros, en cuanto a la bondad, al respeto, a la honra, dice, no seamos perezoso. Al contrario, seamos diligentes en mostrar ese amor y en mostrar ese apego. También dice, hágalo con fervor o con ánimo. Hágalo de una manera que realmente muestre y dice claramente, sirvan al Señor con el fervor que da el Espíritu. Es como decirnos, miren, ustedes tienen ustedes ahora esa presencia espiritual y el reflejo de esa presencia tiene que ser una pasión, un ánimo, un fervor que da el Espíritu Santo y con esa pasión, con ese ánimo, con ese fervor, no con pasividad, con esa, con ese fervor, sírvanse unos a otros. Entonces dice, sean diligentes, sírvanse y hágalo con fervor, con un fervor o con ánimo que sale el Espíritu. El mismo verso 12 continúa diciéndonos a nosotros ahora un poco más de eso y nos anima, dice ese verso 12, dice, nos animas a gozarnos en la esperanza. Recuerden una cosa, hermano, lo hemos dicho otra vez en la clase, siempre debemos tener actitud diciendo, lo que viene siempre va a ser mejor de lo que ya tenemos. Por eso dice el versículo 12, alegrese o gócense en la esperanza. Yo sé que si vemos nosotros la situación que nos rodea, quizás en momentos como estos que estamos viviendo, la desesperanza puede llegarnos, pero recuerden una cosa, Dios no está atado a mis circunstancias, Dios no está atado a la situación ni financiera ni de salud que pueda tener. Lo que está diciendo es, tenemos una esperanza viva, lo que viene, las promesas del Señor que vienen son mejores aún que mis circunstancias y esa esperanza debe motivarme a mí a estar gozoso en ella dentro de esa comunidad que vivo. Claramente sigue diciendo, hágalo con paciencia y perseverancia, perseverancia ante que, miren el versículo 12, muestren paciencia en el sufrimiento y perseverancia en la oración. Qué interesante, hermanos, que podemos nosotros notar que ese énfasis de paciencia y perseverancia lo hace frente a los sufrimientos. Nunca nos ha escondido Pablo, ni la Biblia esconde, que en este mundo seguiremos teniendo sufrimiento o seguiremos teniendo dificultades. Lo que está diciendo Pablo es que aún delante de esas tribulaciones debemos tener perseverancia y debemos tener paciencia frente a eso. Y por último dice, orando para que estas cosas sean reales en nosotros. Ahora voy a leer para ustedes, ahora voy a leer para ustedes el verso 13 para continuar en esto. El verso 13 dice, ayuden a los hermanos necesitados, practiquen la hospitalidad. Otra vez sigue describiendo lo que él dijo al principio, ámese sinceramente. Pablo regresa a eso dicho, ¿verdad? En el amor. Ayuden, 13, ayuden a los hermanos necesitados, practiquen la hospitalidad. Yo creo que en este tiempo que estamos pasando es una buena oportunidad para practicar este tipo de amor. Ayuden a los hermanos necesitados, expresen ese amor de una manera muy práctica, de una manera muy concreta. Ayudando en necesidades. Y la segunda cosa que dice, dice, hospedándose. Ustedes se imaginan, en aquel tiempo de Pablo, los viajes que alguien tenía que hacer de una ciudad a otra por cualquier cosa, pues no había hoteles, no había restaurantes, no había ese tipo de cosas. Y había que contar muchas veces con la ayuda de hermanos y hermanas en el camino que nos pudieran a nosotros auxiliar en todo esto. Expresen el amor de una manera práctica. Compartan las necesidades. Recuerden ustedes, el libro de los hechos está muy lleno de estas cosas, ¿verdad? Y si ustedes van conmigo a Hechos capítulo 3, perdón, a Hechos capítulo 6, el verso 3 nos dice lo siguiente. Hechos capítulo 6, verso 3. Hermanos, escojan de entre ustedes a siete hombres de buena reputación, llenos del espíritu y de sabiduría, para encargarse de esta responsabilidad. Recuerden que estamos en el capítulo 6 de Hechos, perdón, cuando hace la elección de los diáconos. ¿Y cuál era la situación que estaban viviendo? Había muchas viudas y necesitados entre ellos, y los apóstoles casi estaban decidiendo qué hacer con su tiempo, dedicarse a la predicación, dedicarse a la palabra, dedicarse a la oración, o atender estas necesidades. Y en medio de aquello, la iglesia desarrolló esta, a través del Espíritu Santo, por cierto, desarrolló esta estrategia, escoger hombres que tuvieran la capacidad de apoyarse unos con otros, y de apoyar ahora al desarrollo o a la ayuda de la gente que venía a su alrededor, que estaban necesitando esa ayuda. También en el mismo libro de los Hechos, que tiene mucha de esta información, en el capítulo 20, el verso 34, nos narra un poquito más sobre este tema. Dice el 20, 34. Ustedes mismos saben bien que estas manos se han ocupado de mis propias necesidades y de las de mi compañero. El mismo apóstol Pablo dice, ustedes saben que yo he trabajado no solamente para mí, sino también para mis compañeros. Y siguiendo en el libro de los Hechos, en el capítulo número 28, Hechos 28, el versículo 10, nos dice, nos colmaron de mucha atención y nos proveyeron de todo lo necesario. Está hablando de uno de los viajes de Pablo, especialmente en la isla de Malta, ¿verdad? Donde dice, los hermanos nos colmaron de mucha atención y nos proveyeron de todo lo necesario para el viaje. Así que vemos aquí, como Pablo está recogiendo todo esto, para decirnos de qué manera podamos nosotros vivir ese amor o manifestar ese amor. Y ya os dijimos lo que estábamos, lo que estaba pasando. Luego sigue diciendo, capítulo 12, versos 14 en adelante, sigue diciendo, viva en armonía, viva en armonía. Ahora, algo muy, muy importante y muy fino en esta parte, es que Pablo va a incluir a los no cristianos dentro de esa armonía, o ese amor que los cristianos deben manifestar. Recuerden que en el sermón del monte, el Señor también lo dijo claramente. De allá en el Mateo 5, Mateo capítulo 5, dice, ame a sus enemigos. También lo recuerda en Lucas 6, 27 y 28, ame a sus enemigos. Pablo está diciendo, el amor que ustedes deben manifestar, no es únicamente entre cristianos, manifiestenlo otra vez en aquellos que aún no son del pueblo de Dios. Sin duda que Pablo en esto está siguiendo la enseñanza de Jesús. Por eso continúa ese mensaje muy, muy claro, donde identifica y nos llama a relacionarnos o identificarnos con la alegría y con la tristeza de mucha gente. Por ejemplo, en el capítulo que estamos leyendo, dice claramente, después de hablar del hospital, dice, bendigan a quienes los persiguen, bendigan y los maldigan. Se dan cuenta porque decía que el pasaje es bien fino e importante. Pablo está diciendo, no solamente bendigan al que los ayuda, bendigan también a aquellos que los persiguen, o bendigan también a aquellos que los maldicen. Y está haciendo de ese mensaje de identificarse con la alegría y con la tristeza uno de otro. Ya lo había dicho desde antes, y lo repite después, alguien que se duele entre ustedes, todos se duelen. Alguien se alegra, alégrense con él. Por eso claramente incluye en esta expresión de amor sincero, aún a aquellos con que no nos caen bien, o que no nos pasan, o a quienes no les caemos bien. Claramente sigue diciendo en el verso 16, no sean arrogantes. ¿Lo están viendo ahí conmigo? Viven en armonía unos con otros, no sean arrogantes, sino háganse solidarios con los humildes. No se crean los únicos que saben. Pablo está poniendo esas bases otra vez de teología o de ética moral entre los cristianos. No sean orgullosos. Yo diría que la mayoría o la gran mayoría de los problemas que surgen en nuestras iglesias, o aún en nuestras comunidades, no necesariamente en la iglesia, tiene que ver más que con diferencias doctrinales, con un orgullo personal. Es un obstáculo. El orgullo personal es un obstáculo para la unidad de la iglesia y para la unidad, por supuesto, de cualquier otra comunidad. Por eso recuerden que desde mucho tiempo atrás, también Pablo nos estaba recordando en el libro de Filipenses, en el capítulo 12, Pablo nos recuerda la actitud de Cristo. ¿Recuerdan ustedes eso también? Déjame llegar allá para poder leerlos. Leerlos. Perdón, Filipenses 2. Filipenses 2, 1 en adelante. Por tanto, si tienen algún estímulo en su unión con Cristo, algún consuelo en su amor, algún compañerismo en el espíritu, algún afecto entrañable, llérenme de alegría teniendo un mismo parecer, un mismo amor, unidos en alma y pensamiento. No hagan nada por egoísmo o vanidad, más bien con humildad, con ciencia a los demás como superiores a ustedes mismos. Cada uno sigue diciendo, ¿verdad? Pablo está tomando esto de la misma actitud de Cristo. No se dejen guiar por su orgullo. El orgullo siempre va a dividirnos. Sean humildes, sean con gracia delante de otros, así como Cristo. Dejar el orgullo nos ayuda más a veces en nuestra propia unión, aún que dejar diferencias quizás que podamos tener doctrinales. Sigue caminando Pablo en esos versos del 12, especialmente del 17 en adelante. Dice claramente en el 17, no paguen a nadie mal por mal. Procuren hacer lo bueno delante de todos. Y dice claramente ahí, si es posible en cuanto depende de ustedes, vivan en paz con todos. No tomen venganza. Pablo vuelve a hacer el énfasis. El mal, hacer el mal no es su noción. Tampoco lo es la venganza. Ahora, hay un punto aquí delicado. ¿Cómo responder a quienes nos persiguen o a quienes nos acusen injustamente? ¿Cómo responder cuando alguien me hace el mal? Claramente Pablo dice, no paguen o no respondan ese mal con otro mal. Recuerda, si respondemos con otro mal, lo que estamos haciendo es creciendo. Cristo ya lo dijo en el sermón del monte muchas veces. La ética del cristiano no incluye la venganza. La ética del cristiano no incluye la venganza. Claramente lo dice Pablo en este pasaje. Pero dice más que eso. Dice, no solamente no incluye la venganza. La respuesta al mal no es otro mal. La respuesta al mal es el bien. A tú, aún a aquellos que me hacen el mal. Yo entiendo, yo sé que nuestra naturaleza humana dice, no, no hagan eso. Pero la naturaleza que el Señor quiere poner en nosotros es, sí, sí, hagan eso. Por eso dice en el verso 18 más adelante, esto es posible. Sí es posible en cuanto depende de ustedes. Vivan en paz con todos. Quizás habrá momentos que no es posible vivir en todos con paz, porque quizás el mundo nos va a pedir alguna cosa que no se ajusta a nuestra creencia, a nuestra doctrina o a nuestro vivir cristiano. En ese momento hay que decir que no. Por eso dice Pablo, sí es posible. Pero esa es la voluntad de Dios. Vivan en paz con ellos. Yo sé que, repito, puede haber demandas en el mundo donde esto no pueda lograrse. Pero claramente dice en el 19, no a la venganza. Dios es el dueño de esa área. Por eso lo hemos hecho en otras clases. Los cristianos no podemos creer en la violencia. Dios es el dueño de esa área. ¿Por qué? Porque Dios es justo. Recuerden, yo soy injusto. Y cualquier justicia que yo trato de hacer, sencillamente va a ir combinada con mi injusticia, porque así soy, ¿verdad? Y debemos tener mucho cuidado con eso. En tomar la justicia en nuestras manos, porque sencillamente yo soy injusto. Confiemos en Él. Él va a hacer la obra. No es mi papel hacerlo. Yo no puedo tomar el papel de Dios en la venganza, porque lo que haría con mucha probabilidad es que hago una injusticia. Por eso dice, mejor que la venganza es hacer el bien. Haciendo el bien no me voy a equivocar. Y ya está citando ahí un proverbio, ¿verdad? 25. Dice, ascuas de fuego o avergonzarás a Él. Se sentirán avergonzados cuando hay una respuesta a un mal con un bien. Cualquiera responde a un mal con un mal. Solamente aquel que está dirigido en esa nueva área espiritual puede responder. A un mal puede responder con un bien. Pero vivimos en un mundo lleno de pecado con cuerpos débiles. Por eso debemos recordar lo que una y otra vez nos viene diciendo Pablo desde el principio. No se amolden a este mundo. Este tipo de exigencia es muy clara. Dice, no te dejes vencer por el mal. Al contrario, vence el mal con el bien. Nuestra actitud rápida es responder mal por mal, responder mal con mal. Y esa respuesta lo que va a hacer es a llevarnos a crecer en ese mal o a poner peor ese mal. Pero dice Pablo, lo que está diciendo Pablo es, Dios nos llama a ser activos. Ejeciendo su gracia por su Espíritu Santo, recibimos ese poder para poder desarrollar esa vida espiritual que nos viene diciendo en el capítulo 8. Dinos de la gracia de ver que este pasaje, por corto que parezca o por escalonado que parezca, nos está dando una tremenda lección. Nuestra ética como cristianos frente al mundo es la respuesta del bien a cualquier respuesta del mal. Hermanos, les animo a tomar esto en oración, a releerlo, quizás a escuchar dos veces esta clase, a repensarlo. Si tienen alguna pregunta, por favor llámenme con mucho gusto. Ya les di el teléfono al principio o escríbeme una nota por WhatsApp y así con eso podemos nosotros lograr una comunicación. Gracias por este tiempo. Gracias a Jonathan por ayudarme en esta grabación. Gracias a ustedes por escucharla. Dios les bendiga. Sigamos adelante. Creamos que Dios tiene la victoria. Dios les bendiga. Amén. Amén.